Bienvenidos a Aprende Remedios Caseros. Hoy tenemos Remedio Casero para el Dolor de Garganta. Antes de comenzar publicamos videos a diario, así que suscríbete, no olvides activar la campanita y seleccionar todos para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Este malestar causa uno de los dolores más molestos, capaz de quitarnos las ganas de hablar y de comer. Acaba con él de manera completamente natural. Aunque la mayoría de los dolores de garganta desaparecen en pocos días, resultan muy molestos mientras duran. Por suerte, existen varios remedios naturales que pueden ayudarnos a aliviar el dolor de manera efectiva. Gárgaras de limón. Un excelente remedio casero para el dolor de garganta y la tos es hacer gárgaras con limón y otros ingredientes que, mezclados, purifican la garganta y alivian el malestar. Ingredientes. Un litro de agua, tres limones, una cebolla mediana, una cucharada de miel. Preparación. Pon agua a hervir y agrega la cebolla. Déjala que hierva siete minutos. Después, cuela la infusión y añade el zumo de los tres limones y la miel. Haz gárgaras con la mezcla resultante dos veces al día. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario.